Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas que te llene te rodee va contigo va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto y alegría Él te ama 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 Amén, amén, amén Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera Que tú vayas, que te llene, te rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Gracias por ver el video